Mira ahora en qué lío yo me he metido. Azuquita está embarazada y ahora quiere ir a casa. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Porque la verdad la están sacando de ahí. Y si la están sacando de ahí, ahora sí es verdad. Con una mujer embarazada, con tres muchachos en el estómago. Y la quieren que esa gente saque de ahí. Ellos están equivocados, yo no puedo hacer eso. Déjame sentar aquí, ensayar mi merenguito. Y menos con azuquita. Pero ve acá, no. Ahora que yo tampoco la dulzura no me va a aceptar a mí allá. Ni la va a aceptar a ella tampoco. Porque toda gente vivía en una casa. No, se equivocó. No, yo tengo que ver si la dulzura... Ay, espérate. Pero Periflor, piensa. Pero a mí me dijeron un ento día que la dulzura de que tiene un amigo. Que está de que una casa de que te alquilé. Ay, yo sé lo que voy a hacer. Dame con el pan de la dulzura. Y le voy a la dulzura para yo a buscar azuquita. Ayúdame en eso. Buscar esa casa. Ay, sí, sí. Mamacita, déjame con el pan de la dulzura. Ay, nunca la laguna que me dijo la funga. Ay, esperanza buena. Ay, no te doy ninguna. Buena funga la hembra, eh. Ay, no la la. Ay, no la la. Y si yo me muero, caramba, que me enterrará. ¿Y qué es lo que estás platicando? Caramba, que me enterrará. ¿Y qué es eso? Aquí, con mis merenguitos, jefe, ¿qué es lo que pasa? Pero venga, capullo. Y yo, pues sacó siempre cosas que no tenía tanto tiempo, guayado. Pues claro que sí. Ay, la dulzura. Yo vengo de usted porque yo tengo un problema grande. Y yo necesito que usted me ayude con eso. ¿Y cuál es el problema que usted tiene, caballero, por aquí? Oiga, yo necesito porque azuquita está embarazada. ¿Usted ve? ¿Usted lo sabe? Porque ella quiere casa. Y yo quiero ver si usted me ayuda con eso. A ver si yo puedo alquilar una casa azuquita. Bueno, pues mire, perifló, déjeme decirle algo. ¿Y cómo usted quiere alquilar esa casa? Oye, una casa. Hay que usted me la consiga y yo alquilarla. Bueno, por ante ande. Yo sé, perifló, yo no puedo decirle a usted, ni hay casa, ni sé conseguirle casa, ¿no? ¿Qué? No. Pues, pues, suro, hágalo por mí. Deme algo, ni que sea para yo alquilar una casa por ahí, lo que sea. Pues mire lo que yo le voy a decir. El ciervo tiene muchos amigos. Que usted se puede contratar con el ciervo, que el ciervo le puede ayudar en eso. Y oiga lo que le voy a decir. Para que usted gane dinero. Usted se vaya a una esquina. Y se va a poner ahí. Vea, a jalar este coñoncito ahí, y a tocar su merenguito y a cantarlo para que usted vea. Que este mundo va a venir de la perifló. ¡Eh, perifló! ¿Qué le pasa? Estoy en mala que quiero alquilar mi casa. Y no tengo dinero. Quiero que este mundo caiga aquí. Para que usted tenga una merengua. Y ese es el problema perifló. Tócame el merengue. Y toma, ¿cuánto es que vale? Pero acá, ¿y eso funciona de verdad? Pero, caballero, así fue que yo me hice de lo mío. Ajá. ¿Y fue de pendejo? Pero venga acá, entonces yo cojo la eco. Yo me pongo una esquina ahí. Ahí, entonces se sienta en la esquina. Ahí, vea. Ah, pues, pásame, pásamelo entonces. Mira, yo se me engaño ya. Le voy a dar una idea. ¿Usted sabe a dónde usted se va a ir? Ajá. Es la esquina más caliente que hay por ahí. ¿Dónde es eso? Eso ahí, aquí mismo, aquí mismo. Yo te sabía a dónde yo le dije. Mi papá me llama Angún. Ahora que no lo tengo. Mi hija es un maja. A llevarle el bombón. Ey, gracias por eso. Voy a ganar dinero y le voy a quitar la casa a su quita porque ella la necesita. Muchas gracias. ¿Te ves que le di la idea? Ay, santísimo, caballero. Si la perifló cree que yo le voy a hablar de casa, yo me voy a meter en ese lío con él. Sabiendo yo que es el que no paga. Casa. Si la dulzura se piensa que yo voy a estar en una esquina, que con este acordeón, que pidiendo, la dulzura está equivocado. Se equivocó. Esto es lo que yo voy a hacer, que lo voy a guardar para el primer depósito de la casa. Déjame ir al ciego. Si el ciego va a ver si me ayuda con algo. Ay, papacito, se alquila. Ay, mamá. Y al lado del ciego, mano, un palo para mí, para la perifló. Ya yo sé que no tengo ni para qué trabajar. Ay, mamacita. Así me pasa la comida, me pasa un plato de comida, así me pasa todo. Y yo lo puedo enredar ahí barriendo el patio, haciendo cositas. Ay, mamacita. Ay, no, profe, la ciego, ¿dónde está allá? Déjame hablar con ella, a ver. ¿Quién es el que alquila esa casita? Y ahí va. Hola. ¿Qué dice la mujer más bella del mundo? ¿Y usted? Tranquila aquí, ¿y usted? Yo caminando por ahí, mire, yo caminando por ahí, y yo veo que esa casita tiene, que se alquila. ¿Quién alquila eso ahí? Ah, eso es el varón Manolo, que se encarga de eso. ¿El varón Manolo? Sí. Ah, no, pues yo quiero mudarme ahí. ¿Qué? Claro, yo quiero, porque yo estoy aquí buscando una casa para yo alquilarla, ¿eh? ¿Y usted piensa mudarse ahí, perifrón? Ay, ¿qué tiene, mire? Yo soy un buen vecino, si hay, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Ah, bueno. No, no, yo voy a hablar con el varón Manolo ahora, porque yo sé que el varón Manolo me la va a alquilar inmediatamente a mí. Si usted paga. No, mire, venga, casi. Dios, mire, con esto, me gano yo lo mío, ¿con qué yo pago esa casa? ¿Y a quién usted anda engañando con eso? Ah, no, eso, eso es, me lo he puesto la dulzura para yo bailarme los míos. Pues ya usted sabe, déjame llegar del varón Manolo. Está bien, vaya conmigo. Se me cuida mucho. Bye, bye. Ay, ay, ay. Pero déjame ir donde Mervyn a decirle que Perifló piensa mudarse ahí. Bueno. Ah, yo no sabe. ¿Qué pasa? Perifló está por aquí en esa casa de ahí. Ah. Ay, sí. Pero mira, cuidado con hacerte responsable. ¿Qué te conozco? No, mira, 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 amor, pero uno no, 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 no puede meterse en eso tampoco. No, no te metes en eso y ya te usamos. No, no, por, 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 yo voy a hablar con, 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 con el varón Manolo, ¿verdad? Bueno, entonces, para, 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 para que no se dé la idea ahí, por, 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 porque tú te imaginas, Perifló debe de decirlo a mí. Bueno, y tú sabes que a mí no me gusta la confianza. Sí. Así que ya tú sabes, ya tú sabes. Ok. Pero ven acá, ¿será que el varón Manolo no va a venir? Tengo un rato aquí esperando. Llegué, Perifló. Ah, Dios, pero venga, acá usted vino una paloma volando, pues. Ah, yo, pero tú sabes que estamos en asunto de negocio, eh. Entonces, ¿cuánto es esto? 700 pesos. ¿700? Pero ven acá, hermano, por eso tiene cambios y todo ahí. Pero, ¿cómo que tiene? ¿Y qué comodidad son las tuyas, Perifló? Oiga, lo que le voy a decir, si usted me va a cobrar 700, sí, cambios, déjemelo en 500, si no, hasta ahí llegamos. ¿En 500? En 500. ¿Sabía yo te la alquilo, pero 500 pesos, por qué a ti? ¿Eh? Por qué a ti. Ok, ya está, está pago, pero mire, vea. Aquí hay cinco meses pago, agárralo ahí. ¿Cinco? Cinco meses de a 500, ¿cuántos son? Son 2.500. Ese está buenísimo, me lo va a arraigar ahí. Bueno, pues, cualquier cosa paga, un mes sí me está cogiendo un cito. Ah, pues dile que eso está original ahí, bueno, esto no me cito. Pues está rentado ahí, ¿cuándo usted se va a mudar entonces? Bueno, no se apure, hasta mañana mismo yo me mudo. Ah, pues está bien, ya la casa es suya. Paso por su casa, porque la llave. Está bien, ¿qué usted sabe? Pues ya usted sabe, nos vemos. Y cuídeme eso mucho, ¿eh? Está bien. Ahora déjame ir a Andeazukita a buscarla para, traerla para acá. Pero tiene que ser mañana, porque mañana que me voy a mudar. Déjame coger para Andeazukita. Ahora déjame más. Ok. Gracias.